Esta luna nueva es un evento astronómico muy importante, ya que el sol, la luna, Saturno y Necturno estarán en el signo de Pisces. Este ciclo abarcará del 10 de marzo al 17 de septiembre de este año. Esta energía tan marcada en Pisces te hará sentir sensible. Las emociones estarán muy intensas, al igual que tus pensamientos. Esta será una luna nueva muy fuerte porque favorecerá para ayudarte a soltar y dejar atrás todo lo que no te suma en tu vida o limita tu crecimiento. Sin importar el signo zodiacal que pertenezca, aprovecha su fuerza para buscar una nueva versión de ti mismo. Soltar todo aquello que no te favorece en la vida. Esto puede aplicar a cualquier aspecto, tanto como amistad, relación o hábito. Es necesario que tengas la apertura para sentir y escucharte, no desde el juicio, sino más bien desde la empatía, con honestidad. Hacer un espacio para recibir lo nuevo. Aunque puedas sentirte un poco tenso, va a traer muchas cosas positivas a tu vida. Hay un ritual muy sencillo para ayudarte a soltar todo lo que te limita o te hace daño. Escribe en un papel sin raya todo lo que no desea en tu vida. Quémalo en la llama de una vela blanca. Deja que la vela se consuma y luego tira el resto de la vela fuera de tu casa, al igual que la ceniza del papel que acaba de quemar. Prepárate para mejorar o cambiar todo aquello que has soltado. Cuando dejamos ir es un acto de amor propio, porque lo que hace es reconocer que merece algo mejor y eso es lo que llegará a tu vida.